Muchas gracias. Buenos días y quería agradecer a los organizadores por habernos invitado a participar en este seminario para hablar un poquito de la evaluación y gestión del riesgo ambiental de las sustancias y productos químicos. Estamos rodeados de químicos. Entonces, necesitamos conocer los peligros y los riesgos de las sustancias y los productos químicos a lo largo de todo su ciclo de vida para proteger a los trabajadores, a los consumidores, para proteger al medioambiente del impacto en salud y en medioambiente de este tipo de sustancias. Por tanto, el barniz que se ha utilizado en esta mesa, el tinte de nuestra ropa, los productos de limpieza que se han utilizado, si se han utilizado es porque se ha evaluado el riesgo y se ha demostrado que tienen un uso seguro. ¿Y esto qué supone? Pues que ha habido previamente una evaluación del riesgo. Es una obligación que está impuesta por una serie de normas comunitarias que están centradas en la evaluación del riesgo de los productos, sustancias y productos químicos, entre ellos el reglamento RIC, el reglamento de clasificación etiquetado y envasado y el reglamento de productos fitosanitarios y el reglamento de biocidas, que es en los que más me voy a centrar en estos reglamentos, que se centran en sustancias y productos. Estas actuaciones de evaluación las realizamos los Estados miembros, las autoridades competentes de los Estados miembros, en colaboración con la Comisión y con la Agencia Europea de Sustancias y Productos Químicos o con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y en España, los ministerios implicados somos el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que hacemos la evaluación del riesgo ambiental, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que realiza la evaluación del riesgo en salud humana. Conjuntamente, esa es la evaluación, salud humana y medio ambiente. Luego también hay otros ministerios que también están implicados en este proceso. El planteamiento es, como ha dicho Elena, es una serie de etapas, identificación del peligro, evaluación del riesgo, gestión del riesgo y comunicación del riesgo. Este es el esquema general de todas las evaluaciones del riesgo. En principio, hay que tener una buena base, una buena información. Por un lado, de los efectos, y eso lo conseguimos en el caso del medio ambiente, teniendo una buena información sobre los ensayos ecotoxicológicos, que nos permiten conocer el NOE, el nivel de concentración que no produce efecto, en función de todos esos datos, estudios ecotoxicológicos, utilizar factores de seguridad, factores de extrapolación, con objeto de calcular la concentración prevista, que no produce daños. Y, por otro lado, tener muchos datos de exposición. Entonces, combinando efectos y exposición, se hace la caracterización del riesgo. Este es el esquema general. Aquí en esta transparencia, pues, esos datos ecotoxicológicos se obtienen mediante métodos de ensayo oficiales realizados en organismos del suelo, organismos acuáticos o en aves y mamíferos. Y los valores de exposición, conociendo el alcance y dispersión en el medio ambiente, las cantidades que se fabrican, que se usan, y de esta manera conocer el alcance y dispersión de ese químico en distintos compartimentos ambientales y conocer los efectos en esos compartimentos ambientales, sobre los organismos de esos compartimentos ambientales. Es un proceso complejo que no vale la pena en este pequeño espacio de tiempo hablar de él. Y, luego, este es el esquema general de decisión. Comparar efectos con exposición y con esta sencilla relación, pues, tan simple como si esa relación es mayor que uno, hay riesgo. Y hay que tomar las medidas adecuadas para gestionar el riesgo. Si esta relación es inferior a uno, no hay riesgo. En el caso de que sea superior a uno, podemos refinar ese riesgo hasta conseguir que ese cociente sea inferior a uno. Si no lo conseguimos, aparece la zona roja. Hay que tomar medidas de gestión del riesgo. Y cuando ya hemos detectado que hay riesgo, ¿qué tenemos que hacer? Pues, utilizar los instrumentos legales que tenemos en nuestra mano para gestionar ese riesgo. Yo aquí he simplificado y he puesto una serie de instrumentos legales, unos orientados al proceso. Por ejemplo, la directiva IPPC, que establece un control de liberaciones de sustancias mediante imposición de límites de emisiones y la aplicación de las mejores técnicas disponibles. Otro grupo de instrumentos de gestión orientados al medio son aquellos que establecen niveles de calidad aceptables y las normas de calidad ambientales para determinadas sustancias presentes en el medio. Por ejemplo, la directiva marco de agua, la directiva de calidad del aire. Es decir, establecen valores de inmisión. Y luego, por último, una serie de instrumentos orientados al producto. Son aquellos que se utilizan para prohibir o restringir el uso de estas sustancias o estos productos en los que hemos comprobado que hay riesgo. Entonces, o se prohíben o se autoriza ese uso. Entonces, sobre esta última parte es donde más estamos trabajando nosotros. Y aquí están un poquito los instrumentos que ya he comentado. Brevemente, comentar estos cuatro reglamentos que se centran en la evaluación y la gestión del riesgo de las sustancias y los preparados químicos. En primer lugar, el reglamento RIT. Es un reglamento que se aprobó en el 2006 y que engloba 40 directivas, 40 normas que había anteriormente. Se dice que es uno de los instrumentos más complejos de la Unión Europea. Su objetivo es garantizar un alto nivel de protección de la salud humana en el medioambiente, fomentar los métodos alternativos de experimentación para no utilizar animales, libre circulación del mercado interior y fomentar la competitividad y la innovación. Se centra en sustancias y va destinado a fabricantes, importadores y usuarios intermedios. Las siglas vienen de los cuatro elementos clave del reglamento. Registro, evaluación, autorización y restricción. Quiero decir, con este reglamento también se ha creado la Agencia de Químicos, la Agencia Europea de Sustancias y Productos Químicos, que está ubicada en Helsinki y es una de las más potentes de la Unión Europea. Cuenta con más de 500 trabajadores y, además, con el apoyo y la participación de todas las autoridades competentes de los Estados miembros. Y aquí, brevemente, cómo funciona el reglamento RIS. Me quiero centrar un poquito en el reglamento RIS porque aúna la evaluación y la gestión del riesgo. Es un reglamento horizontal. Primer elemento clave, el registro. Todos los fabricantes o importadores de sustancias por encima de una tonelada, y se han calculado que son unas 30.000 sustancias, deben depositar información en la Agencia de Químicos sobre las propiedades, la peligrosidad intrínseca, los ensayos toxicológicos, ecotoxicológicos, físico-químicos, el uso, todos los usos de esas sustancias. Es muy importante conocer los usos para hacer una buena evaluación del riesgo. Y tienen que presentar también el uso seguro de esas sustancias. Lo presentan a la Agencia, y en la Agencia de Químicos, con todo su personal, con la ayuda de los Estados miembros, que también participamos en este proceso, entramos en una fase de evaluación. Por un lado, evaluación del expediente y de las propuestas de método de ensayo, y por otro lado, la evaluación de las sustancias. En esta fase de evaluación, ¿qué pretendemos? Pues determinar aquellas sustancias que su uso es seguro y con las cuales no hay que hacer nada. Y, por otro lado, determinar o encontrar aquellas que no hay suficiente información o que veamos que puede haber un riesgo. Y entonces, se preparan expedientes para ir por la vía de la gestión del riesgo, mediante la autorización o la restricción. Estas son dos fases de gestión del riesgo. El reglamento RIS se aplica en distintas fases. En el caso del registro, ya hemos superado las dos fases. Primera, que acabó en el 2010, y la segunda, que ha acabado recientemente en el 2013. Entonces, ahora mismo, la Agencia dispone de información de más de 7.000 sustancias, y la información que está a disposición en la página web de la Agencia de estas sustancias es la más completa a nivel mundial. O sea, que si metiendo la información número CAS, número CE, número EINEC, se puede obtener información de cualquier sustancia, el nonilfenol, el bisfenol, la acrilamida, etc. Y aquí les pongo un ejemplo de…, también se va avanzando en un proceso de gestión del riesgo, que es aquellas sustancias que suponen un riesgo y hay que prohibir o restringir. Y aquí les he puesto el ejemplo del nonilfenol. Es una sustancia que tiene muchos usos y, en una de las 12 adaptaciones al progreso técnico del Anejo 17, pues se restringe su uso para muchos campos de aplicación, limpieza doméstica, como coayuvante de plaguicidas y biocidas en productos textiles, etc. También un breve comentario de otro reglamento, el reglamento CLP, el reglamento de clasificación etiquetado y envasado, que es un reglamento en el que, basado en las propiedades intrínsecas, en las propiedades físico-químicas, toxicológicas y cotoxicológicas, determinamos la peligrosidad intrínseca de la sustancia, es decir, el peligro de la propia sustancia, con independencia de los datos de exposición. Es decir, el ácido sulfúrico, de por sí, tiene estos peligros. Es corrosivo, es tóxico, etc. Y toda esta información sirve para clasificar y etiquetar los productos químicos. También este reglamento se aplica por fases y todavía en este momento estamos utilizando dos sistemas, el sistema de clasificación anterior a este reglamento y el sistema actual. Para la clasificación de las sustancias ya utilizamos solamente el reglamento CLP, pero para la clasificación de formulados tenemos todavía de plazo hasta junio del 2015. Por lo tanto, a partir de ahora, pues ustedes verán estos dos pictogramas en las etiquetas de los productos. Los de arriba son los pictogramas utilizados conforme a la directiva anterior y los de abajo conforme al reglamento CLP. También quería decir que un sistema de evaluación similar, no completamente igual, es el que se utiliza para el reglamento 11.07 de productos fitosanitarios, que en este caso lo gestiona la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Tiene un procedimiento de evaluación del riesgo similar, aunque no del todo igual. Y, por otro, el reglamento recientemente publicado 5.28 de 2012, relativo a la comercialización y uso de productos biocidas. Este último, junto con el RIC, junto con el reglamento CLP y junto con otro reglamento sobre exportación e importación de sustancias químicas peligrosas, los está gestionando ahora la Agencia Europea de Sustancias Químicas. En definitiva, decirles que todo lo que nos rodea de químicos, si se está utilizando, es porque ha pasado por un proceso de evaluación y su uso es seguro. Por lo tanto, estos instrumentos nos ayudan a tener la certeza que el uso de los químicos, si se usan para ese tipo de uso identificado, es seguro. Si se utiliza otro uso no identificado, pues puede no ser seguro, pero eso ya sería una infracción, no entraría dentro de…, sería una infracción. Y para eso tenemos también una ley de infracciones, la Ley 8.2010 de infracciones y sanciones por incumplimiento de los preceptos del reglamento RIC y del reglamento CLP. Para biocidas y fitosanitarios también existe un régimen sancionador. Y nada más. Yo creo que me he ceñido. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ni siquiera me ha hecho falta…